bienvenidos a la semana gran colombiana hola amigos de poligran medellín los invitamos a la primera semana gran colombiana que se realizará el próximo 13 de octubre al 17 de octubre donde habrán conferencias eventos maravillosos para ustedes en la sede de cala sanz no se les olvide el 13 al 17 de octubre primera semana gran colombiana en medellín y recuerden i love poli medellín